Ella me dice que la llame, que no duerme temprano, temprano Si no textea, no texteo y si no llama, no llamo Pero ella es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento y yo sé Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Que solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Que solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti No sé por qué el orgullo no se está matando Si tú eres mía, beba, sabe desde cuándo Nuestras miradas aquel día estaban chocando Al besar tus labios el deseo iba aumentando Es que tú me tienes, también un Biden A mí en un Biden, a mí en un Biden Es que tú me tienes, también un Biden Se te mata las ganas de volverte a ver Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo no sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo limpio por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te diste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría No sé partir en dos mi corazón Ahora me viene a ofrecer Ahora me viene a ofrecer que estás tan arrepentido Que hay mucha herida que están dando de ti Yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y a ti yo te lo digo todo al agradecido Come back to me, peace and sorry Si tú no estás conmigo, mami I am lonely Cuando estamos en la capita, baby We are burning Te lo hago toda la noche también, in the morning Ok, tú dices que no es cierto amor Ven y tócame Siempre como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Viví de mi como Dios Y te acuñame Sentiste algo limpio por mí Perdóname Perdóname Si alguna vez Sentiste algo limpio por mí Perdóname 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 Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables a entenderte Yo sé lo que traes en tu mente Que estás loca por tenerte Un secreto Con mirada y la vida Con un ángel que me decía Un secreto Con mirada y la vida Un resentimiento Con un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar De un momento De una palabra De un encuentro De una noche De un intento Tranquilito Confiando en lo que creo Tu mente me llama Me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso Y con el deseo La alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una tonta De un recuerdo Es un secreto De tu mirada y la vida Un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la vida Un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo, el canto Que lleva por dentro De su cara Aquí el dolor lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Pero una Barbie Buñiga princesa Y no es de madre Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tu ojos También te invierte Quiero completa Te espalas el solací Te quiero ver Quiero ver Juntito solito Nos vamos a complacer Pero una Barbie Buñiga princesa Y no es de madre Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo Tus ojos También tu piel Te quiero completa Te espalas el solací Te quiero ver Te quiero verte Juntito solito Nos vamos a complacer Es un secreto De tu mirada y la vida Un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la vida Un resentimiento Con un ángel que me decía Sabe que nací de papi Tú eres un minuto Un minuto Un minuto Te mata a ti Cuando te quita de mí Me gusta probar Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte de escura Y si te dejas llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Y ahora quiero verte de escura Y si te dejas llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Juanca Dame si tú me calientas Y me prendes como un muerto Puedo convertirme fácil En tu estrellita Vente de espalda sin ropa Para la cola y me trastorno Tu novio te la envío Cuando cuerno adorno Sin hablarte voy a robar Para llevarte a un lugar Donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual Te voy a atrapar Voy a agarrarte Y no te voy a soltar Quitarte el traje de baño Que de aquí tú no te ves capaz Baby, problemática El que te estruja toda la blusa Loco por ponerte al entremedio Pa' hacerte una rusa Pero no hay excusa Siempre los cuerpos se cruzan Te amarro Y tú haces tu cárcel Y tú mi reclusa Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Y suena alta previa Todo lo que me pongo es original Mi piquete es mi flow es original Una puta hecha otra original Tú eres fake nunca ha sido original Todo lo que me pongo es original Mi piquete es mi flow es original Una puta hecha otra original Tú eres fake nunca ha sido original No confundo un lobo con un hosky Ni los diamantes con su aroki Tú no das miedo Tú no asustas My Wazowski Pero me enganché en la club Por si la mosquí Tu gatito nuevo Lo tiró por un risco Tien de beso no es Gucci De ese tigre está bizco Él baja con la Clive Yo bajo con la Hermes Chile que la suprim Lo que dice Superman Aquí estamos toquitos tali tali La pelga y la pali pali Arrebatao ya me sento rasta gangali La cartera made in italy tali Obras de este como dali tali Original mi flow me sobra piquete Tú eres fake Tú eres un copiarte Y yo todo lo que me pongo es original Mi piquete es mi flow es original Una puta hecha otra original Tú eres fake nunca ha sido original Todo lo que me pongo es original Y piquete es mi flow es original Una puta hecha otra original Tú eres fake nunca ha sido original Me pongo más pato Me rompo más pato Me marca más platos Luego mil contratos A mí lo reparto Enredades exactos No se me hunde el barco Trafico y no soy narco Tengo los míos hablando italiano De lunes a bienes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta Modo Shinobi y no rocanata Que se jode el sistema de gasta Fuerza se gana y a gusto se gasta Estaba más bajo y ahora estoy en alta Si no se corre en el truco la plata Me voy a poner más borracho Que nunca me fui pushy pushy Me quiste la funda Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángelame llora mientras que me apuntan No se estoy bloqueando que cambien de ruta El odio es su cara mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan dicen que hijo de puta Que se pone de algo y negro como Venom Conmigo me alcanzo y adicto al veneno Soy 4x4 soy todo terreno Me tricen las bestias para esto Soy bueno Sé frontear pero no exagero Llego a cien vine desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quieran ser raperos Me aporto más gasto Me arroba más pasto Me marca más trato No veo ni contrato Ya no los reparto En realidad es exacto No se me la hunda el barco Trafico y no soy narco Me voy pa' Miami me queda cabrón Me fui pa' España me queda cabrón Me voy pa' Italia me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería Lebrón El equipo más chico lo sé que campeón Llevan cinco años que fresco que estoy Algo que parezca más viejo que yo Querían que quiebre querían que enferme Me puse más fuerte me puse más jefe Me puse perfecta me puse pa' refe Los diamantes viví la zapa con reflet Me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que Montes Andinos Y tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todos por eso venimos Le arroba los culos los kilos logramos Le diste y se sienta la vuelta al destino Subirlo logramos Mi chica también no se shortan Y le gusta pasear en la alcombra Y le gusta dejarlo en la sombra F*** that Los tu usuarios míos no los nombra En la zapa tengo un par de cobras Le canto a la Sandra como a tonda Espero que Calle me responda Y los míos esperan otra ronda F*** that Mi chaleco Moncler Esa forma de bala Bolling La liga soy dos y andalas Estamos bien, estamos trendy Comparte el show con Blue Bentley Si me tiran no me ofendi Llego al hotel y no le gusta el humo Pero los otros fueron muy friendly Es el duco you know Ya supiste mami Espero que hagas un disfruto de un perro Tú no eres una santa Ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que te eras pa' jugar Que no te podías enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabes no como soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encantará Y ahora me quieres cambiar Sabes no como soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encantará Mami somos polo positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos un secreto Guardado en el archivo No vamos confianza Si contigo convivo Baby Estás calentándote Yo calentándome Y tú dices que yo eres brava Pero a veces tú me quitas Y vuelves y me citas Pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no voy a hablar No Tú sabías La que había baby No te dejes la santa El perreo te encantará No No me digas Que te enamoraste Deme Yo no voy con labia No Tú sabías La que había baby No te dejes la santa No No me digas Que te enamoraste Deme Y ahora me quieres cambiar Sabes No te dejes la santa No te dejes la santa El perreo te encantará Y suena Y suena No te dejes la santa No te dejes la santa Y tu dejes la santa No te dejes la santa Te amamos Cuido con ese mago que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una playa, ya no hiciste un crossover Ya me metiste, me viste bien novel Porque no me voy a olvidar Y me rebaquer, que se fue hidar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco Yo traigo y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos vueltos el rato Whatsapp sin el retrato No guardo en mi contacto Pero se ha saco Lo traigo y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos vueltos el rato Whatsapp sin el retrato No guardo en mi contacto Aguanta la presión Le gusta que la vean Como mueve la burra la turra se lo perrea Esta zarpada no atrevida Una bandida Sale de noche, vuelve de día Le tira un DM y alto que se activa Sin tener un BM me la llevo a escondida Y dice Pa' los que le gusten la pared lo juro Pa' los que le gusten la pared Ya lo he atabado sin te caer yo te subo Pero pegadito a la pared Como si fuera un sticker Mami, dale atabajo y no te quite Me gusto tu outfit pero mas si te viste Le gusto mis pintas, yo no le cuento chistes Su raza casi extinta, otra si no existe Y ahora mami ando recateando En el party en mi mambo Dando par de giro con los vagos vacilando Salgo y mando la ubi para encontrarnos Dale vamos a matarnos Le gusta el billete quiere ver la money Nos fuimos al garete y su novio está noni Ella quiere fuerte y yo se la doy toddy Quedamos pegaditos y eso que no usamos boli Esa guacha lo menea Aguanta la presión, le gusta que la vean Como mueve la burra la turra se lo perrea Cuando bajan el party todos los turros gritan Pero pero pegaditos mami Pégate despacho jefe, pégate despacho jefe Pégate despacho jefe, pégate despacho No te payas a la pizza Pégate despacho jefe, pégate despacho jefe Pégate despacho jefe, pégate despacho Y suena, alta previa Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no sale Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que ayer era tu turrito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que ayer era tu turrito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuvieras dimensiones de amor sería inmenso Te amo desde que empezamos y sea el comienzo No es que seas tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como la cuarenta y kendo Vos sos mi inspiración Son los más furos que tengo Vos sos los recuerdos En los renglones de los que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si esto se corta o sigue El que quiera con vos Que se ajuste los botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide Y su CF mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no salen Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu, tu grito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu, tu grito A la escuiza te suena y a tu guacha le retumba Ah, si, le retumba Las atas piden Chandon Pero yo lo de champón Pa' los giles tengo el artón Pa' la esquina vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio Vamos para el Parison Las atas piden Chandon Pero yo lo de champón Pa' los giles tengo el artón Pa' la esquina vámonos Cuántas son? Ya rompimos en el barrio Vamos para el Parison DJ Alex Pues contale Hace tiempo tu rompiendo instrumentales DJ Alex Pues contale Que la lejo anda rompiendo instrumentales El menor del movimiento Caigo para el baile yo ni muestro el documento Siembrame en el barrio Poca vez ando en el centro Estamos atentos Si no pego el ciroco pego un vento La atas piden Chandon Pero yo lo de champón Pa' los giles tengo el artón Pa' la esquina vámonos Cuántas son? Ya rompimos en el barrio Vamos para el Parison Las atas piden Chandon Pero yo lo de champón Pa' los giles tengo el artón Pa' la esquina vámonos Cuántas son? Ya rompimos en el barrio Vamos para el Parison Y vos dale, me dice dale Turro acá bajo mandale Vos sos mi preferido Yo no compro con chacales Se te hacen los chorros Y son todos de manuales De manuales Y vos dale Me dices dale Turro acá abajo Mándale Vos sos mi preferido Yo no compro con chacales Se te hacen los chorros Y son todos de manuales Todo vale Vale que no la corran de nada Si en la calle no hacen nada Despacito y prolijito A estos pibes les explico Que es mejor morir callados Que andar doblando hace el pico Ha Eh Eh Gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas tan contándome la teca Eh 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 Gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas tan contándome la teca Eh La Ranger bien alta Los autos al piso Si llegamos al baile Nos pido permiso Vos siempre nerviosos Y yo re tranquilo Tomando un Black Label Me siento el Dieguito Y las chombas son la coste La Nike con resorte Y toda mi bandurra Está rindo con los cortes Que el tanza se recope Que no está con la trote Quiero tomarme algo Encima de ese cote Y entonces Dale Me dice Dale Turro acá abajo Mándale Vos son mis preferidos Yo no compro con chacales Se te hacen los chorros Y son todos de manuales De manuales Me dice Dale Turro acá abajo Mándale Vos son mis preferidos Yo no compro con chacales Se te hacen los chorros Y son todos de manuales De manuales Y son todos de manuales Y son todos de manuales Y son todos de manuales De manuales Gracias.